¡Gracias! 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 Vamos, te verán mi corazón ¡Renloj, sopíl, sopíl, sopíl Y aunque yo te devuelvo, te voy a dejar a ti Como salera mi corazón, señores, con ti, solo con ti Y aunque yo te devuelvo, te voy a dejar a ti Ven en mi corazón, solo para 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 ti ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, macho! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!